¿Qué son los sueños de la enfermedad? 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 Y en la medida de las condiciones que nos ha dado la universidad de seguir apoyando este decálogo para la institución, se vuelve muy importante dejar las bases y estos precedentes para que la cultura de género pueda trascender en la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Qué son los sueños de la enfermedad? 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 ¿Qué son los sueños de la enfermedad?